¡Suscríbete al canal! Porque mañana mismo quiero los recursos de peluquería aquí. Ay, no sé. ¿Tú estás segura? Cuando Bruno se entere... Además yo no entiendo nada de peluquería. Así que tú sabrás. Rosa, no quiero que me hables esas tonterías. Simplemente cumple con tu trabajo eficientemente como lo has hecho siempre. Que de Bruno me encargo yo. Sí, sí queda claro. Pero la lata me la va a dar a mí, no a ti. Rosa, recuerda y que no se te olvide que Bruno es el peluquero. Y yo soy la directora de la agencia. ¿De acuerdo? A sus órdenes, señorita Escarlata. ¿Algo más, señorita Escarlata? ¿Qué haces ahí, Bruno? ¿No estarías escuchando? Hola, ¿cómo están, chicas? Pasaba por aquí, ¿no? Ya yo me iba. No, no, yo no estaba escuchando. Adiós. No, no, yo no estaba escuchando. Buena, gata. Oye, ¿y qué? ¿Saben algo de lo del pintor? Pues, como no nos lo digas tú. Pues a mí me parece emocionante posar para un pintor famoso. Pues a mí me parece un fantasma. Con esa cuenta corriente y con lo que paga, nadie es un fantasma. Eso sin mencionar su fama. Bueno, pues a mí ya me contará la afortunada, porque esa semana yo voy a estar un poquito ocupada. No, no me digas que al final te cogieron para lo de la semana que viene. Yo imagino la revista. Gala, la modelo canaria. Va a ser la imagen de una famosa marca de perfumes parisinos. Así que mamá, te consiguié ese trabajito. Enhorabuena. Es que solo hablas para insultar. Sabes perfectamente que a doña Elena nos trata a todas por igual. Y si alguna se puede quejar de abandono por parte de ella, esa es gala. Por mí, te puedes quedar con tus perfumes. A mí lo que me interesa es el pintor. A ti lo que te interesa es la cuenta corriente del pintor. Yo dinero tengo de sobra. Tus papás tienen dinero de sobra. Oh, ya hablo la que trabaja de modelo solo para pagarse sus estudios. ¿Os imagináis qué quiere que poseemos desnuda? Su mirada clavada en tu cuerpo. Las líneas que dibujan tu piel. Le recuerdan que también los artistas están sujetos a los más primarios deseos. Yo de nuevo no poseo. Ya habló Santa Catalina. Pues yo, para un tío como ese, poseo como él me pida. Además, chicas, ¿lo habéis visto en la tele? Es guapísimo. No te hagas ilusiones. Ese chico lleva mi nombre. Hola, chicas. Marisa, te llama Doña Elena. Creo que es por lo del pintor. Pues, me parece que no lleva tu nombre, guapa. Siéntate, por favor. Supongo que imaginarás para que te he llamado. Enhorabuena. Poliumier te ha elegido a ti para ser la primera de las modelos que posee para él. ¿Qué te parece? No me dices nada. Es que dicen que hay que posar desnuda y tú sabes lo que yo pienso al respecto. No puedo creer que seas tú la que me esté diciendo eso, Marisa. Siendo una de las más veteranas de la casa, sabes perfectamente que aquí no se obliga absolutamente a nadie a hacer lo que no quiere. Ya, siempre te has portado como una madre para todas, pero no sé. Justamente por eso, llamé a Pol inmediatamente para preguntarle qué quería de mis chicas. ¿Y? Tranquila. Solamente tendrás que posar con el traje de maga. A cambio vas a recibir una muy buena remuneración. Eso te va a venir muy bien para tus estudios de psicología. En ese caso acepto. Y bien, si no hay nada más que decir, se levanta la sesión, señorita. Gracias. Y perdona por haber estado tan antipática. No te preocupes, Marisa. No tienes por qué disculparte. Realmente te entiendo. Hoy en día es muy difícil. Sabes que don Alfonso es muy generoso y le gusta prestar su dinero a todo aquel que se lo pide. Pero también sabías que había un tiempo para su devolución. Yo particularmente no le prestaría dinero a un niñato como tú. Pero don Alfonso es muy generoso. Aunque a él no le gusta que lo olviden. Y para agilizar un poco la memoria de aquellos que son algo olvidadizos. Para eso me ha contratado a mí. Me sigues. Pienso pagar. Lo juro. Lo juro. Vaya. Veo que tienes una novia muy bonita. Seguro que no quieres que le pase nada malo. ¿Verdad? ¡Es mi hermana cerdo! ¡Si se nos ha vuelto gallito! ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha. Ya sabes, si aprecias tu vida y la de tu hermanita, paga tus deudas. ¿Le gusta? ¿Lo pinté yo? Perdona, y yo... No, no, disculpe, no, era mi intención asustarla. Me llamo Paul. Hola, yo soy... Marisa, lo sé. Doña Elena, le traigo las fotos que me pidió. Perdóname, no sabía que estaba... Hola, hola. ¿Cuánto tiempo? Rosa, tienes que decirme qué va a pasar el jueves. He escuchado comentarios de que Doña Elena me piensa echar. Yo no te puedo decir nada. Tú sabes que aquí quien manda es Doña Elena. Yo soy una simple secretaria. Y entonces, Rosa, tengo muchísima tensión. Tienes que decirme qué va a pasar el jueves. Por favor, te lo suplico. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!